a ver hoy tengo ganas de expresarme si tengo muchas ganas entonces creo que me va a llevar como una hora hablando o algo así a ver últimamente estoy hablando tanto yo como gente de mi instagram estamos como hablando mucho del narcisismo del amor propio de la psicología y tal todo esto vale pero por favor por favor por favor diferenciad entre amor propio y narcisismo lo primero es muy sano lo segundo es una enfermedad patológica un narcisista una persona que se quiera a sí misma al nivel del narcisismo no tendrá problemas ni reparos en deciros yo soy una narcisista yo soy una ególatra, una engreída etcétera etcétera en cambio una persona que no le hace falta llegar al nivel del narcisismo sino que simplemente se quiere se quiere a sí misma siente empatía también por los demás es que ni lo dirá es que ni lo dirá se le notará es más los narcisistas como son narcisistas ellos y ellas propios pues verán en ti cosas que ellos creen que te pasan pero no no es así para empezar un narcisista un narcisista no se graba sin pintar ay me da igual como como esté saliendo me da exactamente igual esto ya de por sí creo que tiene un filtro de todas maneras no sé es más tengo que depilarme las cejas mira pero me da igual porque paso yo sé lo que soy lo que valgo y grabarme con las cejas sin depilar otra cosa es algo que todos hacemos vale no hace falta ni que sea narcisista o que tengas la autoestima por los suelos que he subido una foto donde te ves bien y te ves guapa y te ves guapo y tal eso tampoco es malo a ver este tipo de personas así creen que llevan la razón en todo saben de todo lo que digan ellos va a misa y vuelve nunca se equivocan nunca los narcisistas en realidad son personas que tienen la autoestima muy baja son personas que se alimentan incluso de mentiras dan una imagen que no son incluso envidian a la gente envidian a la gente y creen que la gente los envidia o las envidian es una paranoia que de verdad no llegues a eso y además te van a manipular psicológicamente como para que te hagan pensar que tú no tienes razón en nada de lo que llevas que siempre tienen la razón este tipo de gente y es un poco penoso porque este tipo de personas en el momento que no que no obtienen esa validación externa caen en picado por eso el amor propio es muy bueno y el narcisismo es malo por favor diferenciadlo buscadlo en el diccionario para no caer en el narcisismo no no y no no un libro que sabría realmente ayudaros y deciros la 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 diferencia sería el de tus zonas erróneas de Wayne Dyer creo que se llama bueno y también estaría super guay que os escucharais todas las canciones de Beyonce tío es que que no sepa inglés que las traduzca porque a mi me valen más que cualquier libro y bueno ya está porque bueno creí que me iba a tener más ganas de hablar de esto pero la verdad es que ahora mismo no tengo ni ganas nada amor propio no es igual el narcisismo ok ok